¿Cómo está después de lo sucedido el viernes? Tranquilo, tranquilo, arrepentido de lo que hice, pero bueno, eso ya ofrecí disculpas, el jueves estaré allá dando mi postura para que le terminen el castigo y esperarlo como debe ser. ¿Asumirá las consecuencias de los actos? Ah, no, claro, a ver, que la hace la paga, ¿no? Me extraña que Vergara no le hayan hecho nada cuando él quiso golpear a un aficionado y tuvo que defenderlo a la esposa del aficionado, eso me extraña mucho, ¿no? Que bueno, como dicen, equipos grandes, equipos chicos, el Veracruz también es un equipo grande, que lo respeten. El señor Vergara, con todo respeto, primero, es candil de la calle, oscuridad de su casa, que resuelva sus problemas primero, que luego se empiece a meter, pero no se debe meter el señor Vergara. ¿Es un parte de agua en el fútbol mexicano eso, señor? El señor Vergara es una persona que primero resuelva sus problemas y luego que se meta en el Veracruz, primero que resuelva lo del Chivas. Que está abajo en la tabla del disenso de nosotros. Ya luego que se venga a opinar por nuestro tipo o por cuestiones que no debe de meterse. Aparte de esto, ¿no usted dará algo en contra del arbitraje? Ya luego le diré ahorita al señor Vergara que vea lo que tiene en sus chivas. Y está reprobable el señor Kaiser, me presta usted lo que el señor Vergara, porque están las noticias. Ahora me volví hasta investigador privado desde que me están atacando mucho. Pero ahí está, mire. Esto, ahí está. Señor Vergara, ¿se le olvidó esto? ¿Eso ya se le olvidó Vergara? Por favor, antes de hablar, señor Vergara, yo nunca le he afectado a un aficionado. ¿Le ha afectado a algún aficionado? No, no, no. Aquí primero mis aficionados y ya luego vemos. Señor Vergara, ¿qué haré? ¡Gurir, gurir, gurir, gurir!